Este lunes 19 de octubre el país registra 632 casos nuevos por COVID-19. El domingo 18 presentó 929 casos, para un total de 97.075 casos confirmados. De los casos registrados el domingo, 114 son por nexo epidemiológico y 815 por laboratorio. Este lunes 100 son por nexo epidemiológico y 532 por laboratorio. En total, 46.665 son mujeres y 50.410 hombres, de los cuales 81.027 son costarricenses y 16.048 extranjeros. Por edad, 82.393 son adultos, 6.627 adultos mayores y 7.969 menores de edad. 86 personas se encuentran en investigación. Se contabilizan 59.580 personas recuperadas, de las cuales 28.563 son mujeres y 31.017 son hombres. Por edad, 51.054 son adultos, 3.375 adultos mayores, 5.080 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. 551 personas se encuentran hospitalizadas, 214 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a los 91 años. El domingo se reportaron 11 lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan 10, llegando a un total de 1.204 decesos relacionados con el COVID-19. 458 son mujeres y 746 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad, son 402 adultos, 800 adultos mayores y 2 menores de edad.